Música 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 Depende lo que me paguen aca en la esquina hablando de jueguitos dentro del partido concentrémonos ah bueno esta grandadisimo y con los colores que tienen con los colores que tienen no seria raro, dale que te la ve que la del Manchester la del Real esa, de colores raros mira el centro y con los colores uuuh salio bien eh, salio bien pero siempre hay una mosca boludo que tiene una ganas de matarla pero si te anda la mosca y hoy te dijiste que había algo raro no, lo raro era de gol, nada que ver estoy escondiendo centro y al volante da gol mirá el mío, mirá el mío mirá el mío, mirá el mío, mirá el mío, mirá el mío dando vuelta en el arco de la gallinita de la pacha haciendo la gallinita papá el movimentado expulsado que el Pablango a la 99 no es mirá en bola en el fondo el equipo este no me digas tenias dudas? mirá mirá sobame el pito yo la cantaba sobame el pito ni el reply bueno estaba un poquito apurado o no le pareció o no le pareció un penal ah ok ahí teneste con un cuerpito de regalo ah perfecto rosario 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 no lo pude creo que se te daban 70 rebotes 70 rebotes no pará que no dije que era gol pará que no dije que era gol yo dije rosario Pablo no dije que era gol lo dije como relatándolo no más allá de cualquier cosa la justificó como quiera pero Mufa de qué? quería meter un paso atrás lo cagón despegaron un tiro a Palanga cagón golpista cagón golpista se están enfrentando por la pelota como van tocando el balón no perfecto le cobrás tiro de esquina y lo mato al árbitro ahhh en todos los pases ahhh en todos los pases le tirá adelantadísimo sacale la mierda no papá si no yo estoy habilitado Epa Mati Mati no te quedé dormido que te pasa si te quedaste dormido boludo literalmente se quedó dormido se quedó dormido literalmente se quedó dormido literalmente Mati Mati hora de levantarse me si que la yo boludo o esta dormido o esta en pedro no no me digas no me digas mi intervención está no eyy cuantá que pasamos no me vi un pozo de paso en la hora levanten el cartelito que dice 2 minutos más al sentido no esta re lento si falta ah muy bueno por lo general tengo la falta no cobro nada pero el otro no se porque la tiro así nooo ahh me voy a ir me voy a ir porque la va a estar cierre en otra no no me fui de mamba disculpen que me comí el gollo No pasa nada bolas, si no en juego No pasa nada Sacaron solamente un puntito Y que puta madre que los parió Dream Team me tira una onda Se me tildó el juego Si te veo que estas quietito Ya arrancamos mal Sin Bruno encima No, se otro solo y lo veo arriba Que estadio seria? Me parece que es por el led que acaba Bueno Estas petrificado Estas petrificado Estas jugando con otras mujeres o estas loco? No, estas loco Tomo, tomo Son mujeres boludo Si tienen tetas no hay vuelta que dar Igual viste que las mujeres que estan en este juego La mayoria no son muy pechonas Si lo podemos decir de esa manera Llegas eh, entra Ahí va Lo te voy comentando Bruno Es como cuando yo no estoy en tus partidos Viste Y en el video me comentaba Después que Bruno me ponía Epa Epa, esta es buenisima Pegale, pegale, pegale Pegale, fue Bien pa' blanda Bien pa' blanda, quiero festejarlo con vos Buscate quieto Eh, lo agarre por atras Eh, 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 eh Es demasiado, es demasiado eso Pero bien eh Gol, gol, que tiki tiki que hicimos ahí eh Y Pablo, y no le hice caso a Pablo Me decía pegale, pegale, pegale No, 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 no Se termine tirando un pase al compañero Y el compañero se la tiró a Pablo Y me parece que era Brunito Ah, después lo vemos Me parece que podía ser Brunito Si llegaba a ser Bruno Seguramente le terminaba pegando Digo, digo Digo, si fuera Bruno jugando Digo, seguramente ahí le... Por como... Por como... En el lugar donde estaba el jugador Seguramente le pegaba a Bruno Que a mi me sorprendió que no lo haya pegado Se la dio en un lugar donde era pa' pegar Se la trazó a Bruno A Bruno Pablo Mucha pisadita esa... Perdón, perdón No, 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 digo bien Si, perdón, perdón No, lo estoy diciendo bien, boludo Ah, ok Pegale, pegale No me dejó, la puta madre Apreté pa' pegarle y como que me canceló La orden de pegarle, no sé por qué La seguía teniendo, pero me canceló la orden de pegarle Estoy... Uy, no Pegó en el palo y se fue para afuera La verdad Que no era difícil, eh Solo le voy a buscar al bot Porque el tipo va a querer que te voy a ir a buscar a vos, boludo Por eso Eh, la concha de Bruno Ole Ahí está Pablito Acá Ay, no, no Bien, 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 bien Boludo, mira así Y terminó con corre Bien Medio que parecía que sí, pero está bien Igual, alcanzó, boludo, alcanzó ¿Sirvió? Si me matás, pero ¿sirve igual? Sirve El tema es cuando no sirve ¿Quién soy yo? Ah, subo ¡Mirá Polonga! Al portero le ha hecho un gran esfuerzo para... No sé lo que yo me quería acabar coletando a defender No, pa... No, me recibe sin querer No sé cómo estábamos haciendo la jugada, boludo Ahí está ¡Ah! ¡No! Se puso a tirar de palomita Pegale de uno, boludo De palomita al frente del arquero se quería tirar Tipo mano a mano No, papá Como ves, no ¡Ahhh! ¡Mirá! ¡Ahí está, ahí está! ¡Mirá cómo me patean, hijos de mí! ¡Ehhh! ¡Sin pelota! ¡Ahí está! ¡Me están pegando sin pelota! Hijo de puta La roja Pero Todavía queda el tiempo para agotarse Pará Uh, bueno, molás Hay que hacer el segundo, por las dos Ah, justo me iba para el medio Cuando me quisiste tirar el paso Seguirlo Uh, no lo grites Antes que entre, palo No, no es quemada, es mofada Tomo Uh Nada de tazca prácticamente Pasa muy bien la pelota Ya, el bot trata de dármela a mi ¿Por qué me la tiró a mi? ¿Por qué me la tiró a mi, eh? Mira, mira, con eso Uh, no lo grites El hijo de puta Tiene aire todavía, este no debe estar haciendo una bosta Para tener aire Ah, justicia Sacala, sacala, sacala No, pero cabeceala, boludo Vamos 1 a 0 Para Brunito que se le salió el juego Se le pildó todo Mejor que la media Mejor que la media